Mi corazón herido por mil razones Hoy grita desde sus balcones Rogándote Señor por la auxilio Como la mujer, aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos Y a la casa de Jair iré contigo No quiera que tú vayas desde hoy Será mi destino Porque ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque el estar sin tu amor seguro no tiene sentido Ataré mis manos a ti Y en el caminar Veré como se disipan las tinieblas que se me aproximan La victoria obtendré con tu ayuda Y entenderé que cada vez que un judas traiciones Estaré de no soltaré Setenta y dos horas más cerca Estaré de no soltarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Ataré mis manos a ti Ataré mis manos a tu manto Ataré mis manos a ti Ataré mis manos a ti Y grido Señor, y no me soltaré, no, 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 no me soltaré jamás Ataré mis manos a tu manto, para asegurarme de no soltarme, porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto, para asegurarme de no soltarme, porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido Ataré mis manos, ataré mis manos a ti, Señor Jesús Ataré mis manos a ti, divino Salvador, ataré mis manos a tu manto, Señor Jesús Fuertemente, y no me soltaré Ataré mis manos a tu manto, Señor Jesús Desde que te conocí, tengo vida y luz, vivo solo por ti Desde que te conocí, has transformado mis sueños, vivo solo por ti Eres mi ilusión, he aprendido a amar y confiar en ti Eres mi salvación, eres mi salvación Tú tomaste mis venas, y las hiciste mil pedazos Muero, muero, muero Muero, muero, muero Estás aquí, desde que te conocí, tengo vida y luz, vivo solo por ti, desde que te conocí, has transformado mis sueños. Vivo solo por ti, eres mi ilusión, he aprendido a amar y confiar en ti, eres mi salvación, tú tomaste mis pedazos y las hiciste en mis pedazos. Si tú no estás aquí, si te alejas, muero. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, jamás pensé que vas a abrir a mi corazón. Eres mi ilusión, eres mi salvación. Si tú no estás aquí, jamás pensé que vas a abrir a mi corazón. Muero, si tú no estás aquí. 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 ¿En qué idioma hablaré? No agradecida que estoy. ¿Qué frase puede resumir la maravilla de tu amor? Muero y Julieta, enudecerían al palpar, pues de tu amor palabras no se pueden expresar. Aún aquí, sin palabras que decir, quiero preguntarte a ti. Como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. No hay tiempo, no hay fin, en que baste mi gratitud. Como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. Eres sol y yo tu flor. No puedo vivir sin ti como Dios. No puedo merecerte a ti. No hay pincel alguno que plasme nada igual. No hay obra maestra que se pueda comparar. No hay más expresionismo que Van Gogh pueda mostrar. La brillantez de tu amor a sus manos se tendrá. Aún aquí, sin palabras que decir, quiero preguntarte a ti. Como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. No hay tiempo, no hay fin, en que baste mi gratitud. Como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. Si eres sol y yo tu flor. No puedo vivir sin ti como Dios. No puedo merecerte a ti. Tomaste a mi alma con bondad y amor. No me exigiste nada, mas todo te lo doy, te lo doy. Como Dios, como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. No hay tiempo, no hay fin, en que baste mi gratitud. Como Dios, como Dios, como Dios, puedo merecerte a ti. Eres sol y yo tu flor. No puedo vivir sin ti como Dios. Como Dios, 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 como Dios Como puedo manifestarte a ti No, ya no quiero cantar por cantar No quiero más falsedad Ya no quiero mis labios mover Para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar Oh, en mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenato espiritual Oh, en mi vida voy a dar 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 Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenato espiritual Te llevaré serenato espiritual Oh, en mi vida voy a dar 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 Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Donde tú estás Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Hoy para ti Hoy para ti Quiero habitar Quiero habitar En el santo lugar Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Hoy para ti Mientras tanto quiero la tierra, esperando tu regreso Yo prometo serte fiel, porque a tu lado quiero estar Cual soldado vigilante, cuidaré de no apartarme Yo pelearé la buena batalla, mi fe yo defenderé Tú me has dado todo, todo, lo que el mundo no me pudo dar Desataste mis cadenas, tú me has dado libertad Yo quiero estar, donde tú estás, quiero vivir Quiero vivir, hoy para ti Quiero habitar, en santo lugar Quiero vivir, hoy para ti Donde tú estás Quiero habitar, en santo lugar Quiero vivir, hoy para ti Donde tú estás Donde tú estás Quiero vivir, hoy para ti 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 Gracias. 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 Gracias.